... Se aprobó recientemente una ordenanza pedido del Sport Club Cañadense para, digamos, el lote grande que se incorporó al patrimonio del club ya hace un par de años, con el esfuerzo de muchos socios y que va a servir para parte hacer del loteo y parte tener, digamos, una ampliación del club ver cómo se ordena entonces, por una ordenanza, se nos autoriza al municipio a hacer tareas de nivelación y desmalezamiento paralelamente, estamos trabajando con ingenieros, con distintos profesionales para ver cómo se va a generar, qué parte se va a recuperar para loteo y qué parte se va a recuperar para prácticas deportivas y para uso específico de la institución pero bueno, un poco era decir, la semana próxima seguramente ya empezaremos con este tema Guillermo, ¿cuántas hectáreas son las con las que va a contar el club? 16 hectáreas y media una parte va a ser, como dijo Estela, para loteo se le va a dar un terreno a cada uno de los socios que apoyaron esta idea del club y la otra parte se va a hacer un campo de deporte ¿En ese campo de deporte concretamente ya está proyectado? ¿Qué tipo de dependencias, en todo caso, qué prácticas deportivas se pueden llegar a dar allí? ¿Se hablaba del estadio en algún momento? No, la idea de la institución, la idea de hoy es hacer todo lo que es alegre libre, todo entrenamiento la idea de la comisión directiva es hacer el estadio donde está y hacer toda la parte de fútbol, de entrenamiento, hockey y agregar otras actividades y hacerla alegre libre ¿Qué beneficios traería este nuevo espacio del Sport Club? Sí, hoy la institución necesita mucho espacio porque las actividades que están alegre libre están trabajando todas en lo que es la cancha de fútbol tanto el hockey como todas las actividades de fútbol están en un espacio muy reducido esto nos va a facilitar a tener más canchas de fútbol hacer las canchas de hockey como corresponde y agregar otras actividades de alegre libre Bien, Estela, no sé o Analia, ¿qué tipo de actividades entonces realizaría el municipio? Imaginamos con maquinaria En relación, desmalezamiento, pero Analia está bueno que me informe porque digamos, se está trabajando intensamente desde el punto de vista de toma de niveles o sea, en lo que es el tema Exactamente bueno, pero Analia Así como trabajamos con los retardos de la cuenca norte se están trabajando con el mismo criterio en la cuenca oeste tanto con Sport como otros loteadores privados que están al norte del Sport y con nuestros profesionales se hizo toda la nivelación se va a confeccionar el proyecto ejecutivo y tanto Sport como el loteador que está, como te decía, al norte van a dejar los espacios para futuros reservorios Todo eso es para preservación de la ciudad aguas abajo de la zona de Sport Entonces, trabajamos en conjunto, municipalidad y sus profesionales Ahí tenemos en cuenta todo lo que es un área absorbente y un área no absorbente para no modificar la situación actual y mejorarlo con el proyecto que te comentaba recién ¡Gracias!